Estamos en compañía de Marcel, cubano, fue el responsable por la presentación a través del video mapping y queremos conocer un poquito más el detalle con respecto a esto, pero no antes sin saludarlo por supuesto y darle la bienvenida. ¿Cómo estás Marcel? Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Bueno, digo, qué lindo esto que nos estuviste presentando, contanos un poquito de este trabajo elaborado para conocer un poquito más el detalle de qué tuvimos la oportunidad de apreciar. O sea, el video mapping es una técnica digital, a mí me gusta decirle que es una actualización de una técnica del siglo XVI que se llama trampantojo y viene siendo lo que es una ilusión óptica. Entonces, básicamente es la simulación de una realidad virtual, una realidad construida, ficticia, digital sobre una realidad, o sea, que existe. Entonces lo que hacemos es superponer imágenes digitales en áreas específicas de la arquitectura para simular la construcción de la misma. Y en este caso estuvimos inspirados en historias para chicos, para jóvenes y creando diferentes mundos posibles que se puedan reconstruir en la fachada de este espacio que es el que le da la cobertura a lo que es la feria. Bien, digo, y por lo que podíamos notar en las imágenes, ¿pinturas? Bueno, yo soy un pintor, o sea, realmente lo que estudié fueron artes visuales, artes plásticas y con la evolución de las nuevas tecnologías me volví un artista multimedial. Entonces, a mí me gusta definirme un poco como un pintor de luz, ¿no? En vez de usar materiales tradicionales como la tempera o el óleo o el acrílico, o sea, mi pintura, mi color se produce con la descomposición de la luz. Bien, y con respecto a Marcel, ¿estás trabajando aquí en la Argentina? ¿Fuiste invitado? ¿Te vas a quedar? ¿Tenés previsto algo más? No hay un lugar en el planeta más parecido a mi ciudad natal, que es La Habana, a la Argentina. Somos personas muy parecidas y, bueno, por ahora sí espero estar acá y seguir creando, por supuesto. Así que te vas a quedar aquí en estos tiempos, por lo menos lo que tenés pensado, vas a estar acá en la Argentina. Sí, voy a estar en Argentina todo este año que culmina 2024 y en el año 2025 quisiera seguir creando este tipo de proyectos. Bueno, Marcel, agradecerte, por supuesto, la presencia, lo lindo del videomapping que nos trajiste y esperamos nuevamente estar en contacto con vos para más presentaciones. Muchas gracias por su tiempo y la verdad que fue muy feliz y muy emocionante para mí ver en el primer acto y en el segundo acto aplaudir a las personas, ¿no? Ese ha sido mi mayor regalo hoy. Gracias. Gracias a vos. Y ahí estuvimos con Marce, justamente cubano, que nos estuvo mostrando un poco de lo que es esta realidad virtual a través de imágenes, pinturas, efectos especiales, sonido. Todo en un solo paquete que nos llenó de emociones, nos llevó a los aplausos. Tuvimos el gusto de compartirlo y le agradecemos a gracias. Gracias, Marcel. Gracias a ustedes. Volvemos a Estudios Centrales, queridos amigos, porque también tenemos y vamos a intentar a ver si podemos ya, podemos conectarnos ya con el Intendente Municipal. Vamos a ver, vamos a aprovechar que le cuento que esto es un poquito, no improvisado, pero estamos trabajando, estirando tiempos para que más o menos las cosas se vayan dando de tal manera para que usted pueda ir acompañando las imágenes. Esto es directamente en vivo, así que todo lo que usted ve por ahí de irregularidades tiene que ver con esto, que está muy bueno, llevarle la vida real con sus efectos y defectos. A ver si podemos charlar con el Intendente Municipal, y vamos a charlar con él justamente sobre lo que es la Feria del Libro, ¿no? En esta oportunidad, me dicen que está por aquí cerca, mientras tanto vamos y seguimos disfrutando de las imágenes. Después vamos a viajar un poquito con la cámara por los diferentes sectores que estamos...